¿Qué va a hacer eso? ¡Ay! Me cago en mi puta madre, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, chavales, Caramelo Y estamos en... Sí, estamos en el canal secundario Pero bueno, sí, sé que no me paso mucho por aquí Al menos por las intros y todas esas vainas Pero bueno, ya sabéis que estamos todos los días en directo en mi canal de Twitch Caramelo barra Baja Ninja Y lo que jugamos ahí, pues ya sabéis todos que se resube aquí, ¿vale? Pero en este caso voy a tomarme mucho más en serio este canal Porque vamos a reflotarlo, o eso espero Porque, pues bien, en este caso vais a ver Una recopilación del directo de ayer Y también un clip de hace unos días De unos cortos de terror ¿Qué es lo que hicimos con estos cortos de terror? Pues bien, ya tengo en el canal el tema de las predicciones Es decir, el tema de poder apostar con puntos del canal Y apostamos todo el rato Me asustaré en este corto Sí o no, hay gente que perdió, otra que ganó Pero bueno, al final de todo vais a ver que una persona perdió muchísimo Una maldita bestialidad Y me lo pasé muy bien, sinceramente Así que, Guayzin, un suscriptor, me dijo Caramelo, ¿y si haces un viernes de predicciones? Y así es, así que todos los viernes Haremos el viernes de predicciones Haremos relacionando a cositas En los que vosotros, obviamente, podréis Predecir o apostar a vuestros puntos del canal ¿Para qué? Para luego convertiros en suscriptores Vip, hacer troleitos Expulsar a la gente E incluso hacer que cierre el directo Para la gente que no sepa, caramelo ¿Cómo se consiguen esos puntos del canal? O esos caramelos Que es la moneda de mi canal ¿Vale? Se consigue simplemente por verme en directo A más tiempo me veas Más caramelos Más puntos del canal tienes Sin mucho más charla Os dejo con el videito Un placer Por supuesto, dejadme en los comentarios Abajo videitos Aunque queréis que reaccione Ya sea para reírme O para asustarme Un placer Y adiós Son tres minutitos Lili También te digo que, mira Mi mayor miedo y tal Son a las Niñas mojadas A tipo de ring Que sale así con todos los pelos mojados Tal y cual Eso es como mi mayor miedo ¿Vale? En plan, niños y tal Me pone, uff Son muy tochos Pero bueno, me puede asustar cualquier cosa A ver si las niñas mojadas En plan, coño, tío Mojadora, ¿sabes? Eso Yo voy a ser natural, ¿vale? De hecho, voy a mirar Para que hay estadísticas Y al que vea que vaya perdiendo Pues, una broma Lili Va Continúa la rocambolesca Historia de Lili Ay, no me lo creo Que es lo que endo el de fondo, tío Pero si es lo que endo Humilde pueblo costero La maldición de esta horripilante muñeca Se se va con la familia Y todo lo que encuentra a su paso Pero como me voy a asustar con esa música Con esa voz, tío Consulta de psicología Andrés Gutiérrez 10 y 40 pm Ay, que se nota que es súper Q3 Y parece que soy yo con el Parece que soy yo con la cámara Con el pulso que tengo de abuela Antes tenía mucho pulso Bueno, ahora también tendré pulso Pero bueno Venga, vamos a ver pulso Ya hemos ganado lo que hemos votado Igual sale un screen Y eso ya es asustarse Cálmese, estoy aquí para ayudarle Cálmese, estoy aquí para ayudarle Hola, Manolo Solo tiene que relajarse Solo tiene que relajarse Oye Hostia, es que la han hecho muy mal La han hecho muy mal Es que la han aumentado O sea, la han puesto ¿Quiénes son sus familiares? ¿Qué más, tío? Tío, es que vamos a ver Han puesto No, tío, no vale No me jodas O sea, le han puesto al hombre Con efecto de sonido Que se puede hacer muy fácilmente Le han subido un tono Un par de tonos A graves, tío ¿Tú te crees? Y se van a ir Para hacer Manolo, ¿sabes? ¿Quién es Lily? ¿Quién es Lily? Una muñeca maldita ¿Lily está? La mano ¿Cómo que maldita? ¿Cómo que maldita, primo? ¿Puedes explicarme Tiene incómoda de esa muñeca? ¿Sabe qué es lo peor? Está como el culo grabado, tío ¿Su familia sabe que Lily va a por usted? ¿Su familia sabe que...? Puede venir susto, ¿eh? ¿Cómo le dio a usted? Un poco largas ¿No lo habéis fijado? Vamos a entrar en la historia, gente Bueno, Anabel 2.0 El chino barato ¿Qué es esto? ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Joder! ¿Cómo es tan malo, tío? ¡Qué malo, tío! Mira, si no hubiera tardado tantísimo Vale, pero en plan, loco Mira, mira, mira El muñequino, a ver ¿Le corta? ¿Está aquí? ¿Está ya cortando jamón? ¡Qué malos actores! Es que son Mira que difícil hacer mal El puto corto, ¿eh? ¡Joder! Y este me lo está apuntando Literalmente está apuntando para Arla Está apuntando para allí, ¿sabéis? En plan, chico Que lo tienes aquí ¡Ah, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, tío! Ya, puta mierda Pues nada, había ganado Lo que habéis dicho que no ¡Qué mierda, tío! Sí, sí, tal cual Parece que le corta con un cuchillo de mantequilla De hecho, en vez de cortarle Normalmente, ¿vale? Cuando un asesino quiere hacer algo No va cortando así En plan, te voy a cortar, ¿no? Le pincha, ¿sabes? ¿Qué es que hace? Es absurdo, tío ¡Ah! Madre mierda Lo siento, gente Lo siento para aquellos que habían puesto Que sí que me asustaba El mosto del pejo, ¿vale? Vamos con esto A partir de ahora Mi marca, o sea Mi marca va a ser esta, gente La gente, mira La gente que estuvo ayer Entendrá este meme, ¿vale? La que no, pues Que sea el directo de ayer No lo toques Que se queme Tengo miedo al monstruo Que se esconde en el espejo No hay monstruos en el espejo, mi amor No, no Mañana, che Permiso ¿Asusta a su hija? Gracias Sería usted tan amable Apágame la luz El mosto El mosto Hola, soy el mosto Me ha gustado, tío Me ha gustado el mosto Me ha gustado el pedo Venga Además está el tito, ¿vale? Para acostumbrarme Un poco menos Deja de hacer eso Ay, me cago en mi puta madre, tío Mira que lo sabía La había visto hace dos años Coño Ay, what the fuck Qué susto What the fuck Joder, qué susto me ha dado Joder Y, gente, en menos de un minuto Ya podía aprender los putos Otro de cinco Joder Joder Ya velo en el entero Porque este, joder Este es bueno, tío Se está, tío ¡Hala! Hostia, si está muy bien hecho el puto sonido Está muy bien hecho, tío Es bueno, eh Es que está muy puto bien hecho Te digo, el sonido está muy bien hecho Y mira que lo había visto, eh Hace, pero claro, hace muchos años Lamento los ruidos de fondo, ¿vale? Pero bueno, estamos en noche buena Y pues hay gente que hace y felicidad Ven aquí, que me estoy cagando de miedo ahora, la verdad Todas en risas hasta que se apagó la luz Si se apagara la luz en mi cuerpo Me cago, eh Más bien estos sustos Uy, que es que no me gustan los sustos, eh Hostia, si era bueno, te digo, era bueno, eh Uf, era muy bueno, tío Joder, macho Me ha asustado Es que este me gusta Del de ponis este Mola, tío Me mola mucho Vamos a verlo Porque las apuestas dicen que voy a asustarme Sí o sí Porque como todo sea en la mitad que ese ¿Sabes? Es que está muy bien hecho Es una buena productora, eh Vale 259, vale Tiene buena calidad Tiene muy buena calidad Tanto, te digo, a nivel visual Como auditiva, eh Muy bueno el sonido Siempre está mi mujer Esta mujer no gana para asustos, eh Por cita A ver, lo bueno O lo malo Vale Es que Ya vengo de estar asustado Vale ¿A qué me refiero con eso? Igual esto influye mucho Y es así Pero cuando una persona está Aterrorizada Vas a decir que va con el miedo ya en el cuerpo Cualquier cosa Cualquier mínima cosa Ya le da miedo De la asusta Vale ¿Soy una de esas personas? En efecto Así es Tengo que esperar a que se quite la predicción ¿Vale? Que cabrón, mira Hay 38.000 puntos actualmente puestas así Y 7.000 puntos al no, o sea Siguiente videito ¿Me asustarás? Vieja peruja No se escucha nada ¿Vale? Vale Perdón por eso Aquí en medio Oh no Uy, ahí le falta algo, ¿no? Estamos hacia la mesa Ah, que está enfocando algo que realmente no hay ahí Es decir, es como un botijo invisible Pero que genera sombra, ¿no? Sí, mira No te asustes, cara No te asustes Está muy bien hecho, tío No te asustes, caramelo Ahí va Es que está muy bien hecho No vuelvas a apuntar No, no, no me va a asustar, gente Si es que va a hacer a la tercera o a la cuarta La tonta, los cojones Sigue apuntando No apuntes ¿Para qué apuntas? Vale, va a aparecer, caramelo Eh... ¡Ponlo! Va a aparecer delante tuya No preocuparse, no te asustes, caramelo ¿Sabes qué va a aparecer? No, no, no Es que está muy bien hecho No me ha asustado, ¿vale? He hecho un pequeño brinco Pero porque me ha pegado algo el pie, ¿vale? ¿Tiene detrás? Seguramente ¿No te da vuelta? Por favor, aguanta Aguanta Tengo ahora mismo mis ocho cerebros, ¿vale? Me tiendo presión a no asustarme, ¿vale? Están todos enfocados en no va a pasar nada Vale, te va a aparecer ahora cuando quites la linterna No pasa nada, caramelo, aguanta Vas a quitar la linterna y va a aparecer delante No asustes, no asustes Sabes perfectamente Es algo racional Todo lo que tal Vale, no pasa nada No he pegado un grito ni nada No me he asustado, ¿vale? Me he movido intencionalmente para... Ahí está Acomodarme, ¿vale? Lo hemos hecho Nada, se me ha asustado ¡Yujuuu! ¡Sí! ¡Qué bueno, tío! Preparado Madre mía Madre mía Vaya estampada Que se han pegado algunos ahí Tú vayas estampadita ¡Buuu! Vais a ver Bueno, vais a flipar un poquito La verdad Es que, guau Es que me merezco un descanso, ¿eh? ¡Uh! Vale, a ver si lo estés viendo Mirad esto, gente Si ganaba el sí ¿Vale? El premio era Por cada... Un caramelo Te daban 1,18 Pero es que, literalmente Los que habéis puesto que no Habéis hecho de oro Por cada... Un caramelo Ganáis 6,5 ¡Guau! ¡Guau! ¡Feliz Navidad a todos! Esto digo yo Feliz Navidad a todos Porque va a dar tela Así que Vamos a dar el resultado ¿El resultado? ¿Me he asustado? ¡No! Estaréis con el culo apretado, ¿eh? Venga, gente Vamos a dar nueva predicción Verá ahora cómo cambian las predicciones, ¿eh? Antes era un 84% al sí Y un 16% al no A ver ahora Venga Iniciada la predicción Es muy bueno, tío ¡Eh! Quieto, quieto, quieto ¡Uy! Mira ahora cómo van las apuestas de... 50-50, ¿eh? Van ahí 50-50 Vaya, vaya Te, 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 te Oh, dice Me dejé todo en los anteriores Y se los puedo apuestar 12 Una es farta Me encanta a mí esto, ¿eh, gente? Uf Yo creo que... Mira, a partir de ahora Creo que voy a desear Que haga cosas de este estilo En plan de ¡Caramelo! ¿Cuándo reaccionas a un vídeo de terror? Literalmente para que hagas las apuestas Sois igual de ludópatas que yo Tal cual, ¿eh? Yo estaba... De hecho, ayer me dio pena Por el directo de Rubius Porque dejó de... Dejé de meter apuestas, ¿sabes? Ya aposté 10.000 ¡Uf! Allí gané Te digo Mira, de hecho Le voy a decir cuánto gané ayer con el Rubius Empecé aquí a apostar Y además apostaba en plan todo O sea, como veis Iba a todas ¿Vale? O sea, apostaba... Todo o nada 4.000 Más 13.000 ¡Pum! Vale ¡Eh! A tope Aquí El que no apuesta O sea, el que no arriesga No gana Y yo fíjate Ahora mismo tengo Pues eso 25.000 puntitos Ahí bien marcado Apuesto los 180.000 puntos Que me quedan en la siguiente Igual los pierdes, ¿eh? De hecho Bueno, igual los pierdes A mí me ha pasado eso Y perdí todo Yo es que no No perdí ni una, tío Attic Panic Sword Horror Film Está bien, ¿verdad? Está bien Bueno, concentramos Hay mucho en juego No me está viendo Son buenos Los putos vídeos Ay Es broma Es broma, vale No le asusto Ay, qué santo Si la mujer Tiene que estar Ya cura de espanto Ay, es que no llega Muy chiquitilla Ahí viene Es buena idea En verdad, ¿eh? Muy buena idea 10.000 de IQ, ¿eh? Chucho Cago tus tirpes Irá a pasar El monstruo Para adentro Porque no hay nada adentro No hay nada Es muy bueno, tío Claro Está adentro Qué fuerte Pero creo que no me va a asustar Igual sí Es bueno, ¿vale? Es bueno Tengo que decir que es bueno No me ha asustado Pero oye Me ha gustado mucho la idea Ok Me ha gustado Sí A ver cómo van aquí las apuestas Ah Mira, muchos a que sí Pero otros muchos a que no Bueno, 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 bueno A ver, vamos a hacer Por aquí otra gasturita No se ha ganado mucho Porque ha habido mucho 50-50 Pero bueno Sería entre un 1-2 Y un 1-7 De hecho, el 1-7 El 1-7 ha ganado bastante Guau Es que iba a decir El siguiente disco Apuesta todo o nada Claro Dice Si no tiene susto No mola Ya Es que de eso trata En este caso Nuestro reto ¿Qué coño hace Ibai aquí, tío? Ah, que no es Ibai Venga Elegir predicciones Elegir resultados Y ha ganado el no No me ha asustado Que lo he dicho Ha sido bastante bueno, ¿eh? Bonito Ole, ole, los caracoles Cúfer Venga, el último, ¿vale? Vamos a hacer el último de hoy Otro día hacemos más Pero bueno Es que ya tengo ahí la familia Predicción Iñizara Apuesto todo Apuesto todo Venga Ahí va, ahí va Ha apostado por no Madre mía, se ve 220 Vale, Ipco ha apostado Por no se asusta Literalmente Ipco sería una puta Estafada Que ahora mismo me asustará Aunque sea queriendo Sin que tú te dieras cuenta Porque perderías Wow, tío 180.000 puntos, tú Wow Claro, está puesto a 1 a 9 O sea, por cada 1.000 puntos Que pongáis así Os lleváis casi 10.000 O sea, por cada 1.000 10.000, tú Una puta locura Es muy bestia Esa tía Es muy puto bestia 2 minutos 59 3 minutos para poder asustarme No sé qué es cofer La verdad Le ponemos los sustitos Estaba asesinado Este hombre con los sustitos, ¿eh? De sonido Me estás full concentrado, ¿vale, gente? No quiero interferir En plan O que interfiráis Con el chat TTC Así me concentro 100% Vale Yí-há Perdón Perdón Ok Ok Así que me voy a asustar, gente Tiene pinta Lo siento mucho Por aquellos que hayan apostado Para que sí O sea, que no El sonido es muy bueno, gente Me está asustando ya Me aparece un screen Me cago Va a aparecer, ¿verdad? Es muy bueno el sonido, ¿eh? Es muy bueno, uf Me está dando un cagete, cara No te acerques, por favor No te acerques No, hombre, no Es que es muy tonta Vale, creo que va a cogerle algo de la cabeza Y va a tirarle para abajo Pero me asustaré Aún sabiéndolo Hostias Me cago en tu puta madre Lo siento Joder, macho No, tío Qué pena Lo siento mucho Y te lo juro Lo siento mucho Intentado no asustarme, tío Qué pena Lo siento mucho Por vosotros Oh, lo siento mucho Y con y habla tú Y dice, bueno, devuélveme el mod Ya no tengo puntos Oh, lo siento mucho Mira, te lo juro, ¿eh? O sea, que no va en coña Que no soy de fingir Y además los que... Coño, pues me conocéis y tal Pues lo sabéis, ¿no? Que no soy de fingir Qué coño Y además creo que ha sido un... Hostias, pero muy... ¿Sabes? Muy cerrado como que no quiero ¿Sabes? Nanegui, mira, Nanegui ha apostado 10.000 Lo pone por aquí, ¿vale? Mira Me sale el que más ha donado ¿Vale? Que ha sido Nanegui con la cantidad Las personas que han apostado a este... A esto Están de puntos Y la cantidad que se gana O sea, por cada un punto O sea, por cada un punto del canal Es decir, por cada un caramelo Te ganas 9,89, tío Y también te ha ganado 100.000 ¿Sabes? Pues... Bueno, casi 100.000 Ha ganado 98.900 Vaya Buena locura Guau Ipco, mira Ipco ha apostado Mira, ha apostado 106.000, tío Uff, qué fuerte Dice, de 2K a 20.000 Es que lo he dicho Y de hecho, muchos de vosotros Me habéis... No es que me hayáis hecho caso Eh... Sino que... Bueno, sí, coño Me habéis hecho caso Porque no habéis visto las estadísticas Pero estamos Os lo digo ahora Porque sí Pero otras veces no lo diré, ¿vale? Esto es porque vosotros miréis las estadísticas, ¿vale? De que cuando una persona apuesta mucho a algo Significa que si apuestas en contra Vas a ganar mucho dinero Dime las otras que estoy arruinado No, no De momento hoy, gente Nada, ¿vale? De momento hoy lo dejamos Pero he dicho Solo las 9-20 Voy a ir a... Bueno, voy a ir a ver a mi familia Y todo eso, ¿vale? Y coño Si... Mirando los comentarios aquí, ¿sabes? Seré imbécil Lo he dicho Eh... Uff, me ha gustado, ¿eh? Un buen... Un buen directo para hacer perder cosas a mis suscriptores Ah, pues mire Me mola Dice Creo que estaréis bien Algo como viernes de predicciones Para que la gente guarde sus caramelos Me gusta, tío Me gusta mucho Me gusta Me ha molado mucho la idea Within